Música Primer beso que me diste Fue tan dulce vida mía Primer beso que me diste No me olvido todavía Ese beso de ese día Tanta miel dejo en mi boca No termina la dulzura Que aún parece primer día Ese beso estoy sintiendo De ese beso estoy viviendo Pasan horas, pasan días Las semanas y los años Y aún el beso estoy sintiendo Ese beso estoy sintiendo De ese beso estoy viviendo Pasan horas, pasan días Las semanas y los años Y aún el beso estoy sintiendo Música 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 Música